Estoy feliz como una lombriz porque me han nombrado mamá de la moda mexicana. ¿Cómo ven? Y obviamente, al recibir el nombramiento, pues he sido objeto de muchas burlas. Pero no me importa porque ser la mamá de la moda mexicana tiene su peso. ¿Y cómo fue eso de la mamá de la moda mexicana? Ah, pues es que en el libro recién aparecido, porque ah, cómo se tardó en hacerlo, el libro de Gustavo Prado que se llama Mextilo. Casi 500 páginas, 2 kilos pesa el condenado libro. No lo vayan a leer en la cama porque si te duermes te puede perforar aquí el plexo solar. El libro es un recorrido desde la moda prehispánica, pasando por la colonia, pasando por aquí, pasando por allá. Y habla de todos los actores de la moda mexicana que realmente empiezan a cobrar importancia en los años 60's. Porque antes, pues no había mucha moda mexicana. Y ahí Gustavo Prado cubre todo lo que es la evolución o el crecimiento o quienes han sido los actores de la moda mexicana. Alguien le preguntó, oye, ¿y cuánto te tomó hacer este libro? Y dice, bueno, pues dos años, un poco más, pero 40 años de investigación. Y se nota. Sin dudablemente faltan dos, tres personajes. Los que están muertos no se van a ofender y los que están vivos, pues ya están haciendo pataleta. Pero no importa, ya habrá otra edición. Compren el libro. Entérense de lo que fue, es y seguirá siendo la moda mexicana. Porque es lo que deberías de saber de la moda mexicana. En México somos muy dados a, yo soy parte de la moda, yo hago esto, yo hago aquello y le rascas tantito. Y cultura de moda, cero. Así que aplíquense, compren su libro, enriquezcan su vocabulario, que de eso hablaremos en otra ocasión en House Habana. Hijos míos, no olviden suscribirse al canal de su madre, que soy yo. Cuídense, diseñen, sean cultos y lleven la moda mexicana hacia adelante. Bye. ¡Gracias!